La Procuraduría Federal del Consumidor Profeco analizó ciertas frituras que se distribuyen y venden en tiendas, supermercados y demás centros en nuestro país y se encontró cuáles contienen más de las dosis diarias de consumo de sodio recomendada para cada persona. Generalmente estas frituras contienen exceso tanto de calorías como de sodio. Principalmente el sodio es el principal causante, por así decir, de la hipertensión arterial, retención de líquidos. Si se consume en exceso puede generar a largo plazo daño a nivel renal, así como en el corazón y en el cerebro. A largo plazo va a aumentar la presión arterial, va a notar que sus manos y sus piernas y pies se hinchan, generalmente al estar mucho tiempo sentado. Puede haber ciertas situaciones a largo plazo de infartos o eventos vasculares cerebrales, todo secundario al aumento de volumen en la sangre por el sodio. La Profeco enlistó las 10 frituras que más contienen sodio y que exceden el consumo diario recomendado. Estas golosinas se pueden conseguir fácilmente en cualquier lugar y su costo, a pesar de que no es accesible, sigue sin cambiar su consumo. Existen sabritas que llegan a contener más de la porción diaria recomendada por una persona, lo recomendado es menos de 2.000 miligramos, hay sabritas que contienen 2.200, 2.100 miligramos, entonces el consumo excesivo de estos puede provocar las consecuencias que ya comentamos anteriormente. Las personas que exceden el consumo máximo al día de sodio pueden llegar a desarrollar a mediano plazo problemas de salud graves. Cabe recalcar que estos alimentos no son recomendables en la dieta diaria. Van a presentar a mediano plazo hipertensión arterial, lo cual va a generar daño en el riñón, daño en el corazón, mayor riesgo de presentar infartos y eventos vasculares cerebrales a edades tempranas. Van a presentar retención de líquidos, que se le hinchan las manos, que se le hinchan los pies y por supuesto el aumento en el peso. Definitivamente no es algo que se pueda recomendar, lo ideal para la salud es alimentos de origen vegetal, así como de origen animal, que no contengan grasas saturadas, porque pueden elevar el colesterol malo, preferentemente alimentos que tengan grasas que conocemos como buenas. La UNF recomienda máximo 5 gramos de sal de mes al día, que equivale a 2 gramos o 2 mil miligramos de sodio. Una sabrita generalmente contiene alrededor de 500 kilocalorías. La recomendación de los profesionales de la salud es limitarse a estos alimentos y consumir alimentos de origen vegetal y animal, combinado con actividad física. Hay que estar atentos a las etiquetas que ponen en estos productos, disminuir el consumo de los mismos, disminuir el consumo de refrescos también, aumenten el consumo de alimentos de origen animal, de origen vegetal principalmente. Somos número uno en obesidad y sobrepeso casi a nivel mundial y esto se debe más que nada a la alimentación y a la falta de ejercicio. Si logramos mejorar esas dos cosas, creo que disminuiríamos mucho también las enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión y diabetes, así como obesidad y sobrepeso. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.